¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, deteneros tu amor Y vos enseñé mi trompeto peor Recalos de mi vida, fotos a contra luz Me siento hoy con un arco Quiero intentar no volver a creer Pequeñas retabas son para continuar en la brecha Me siento hoy con un arco Llamado a las vidas del insurrector Insurrector Chau